Yo criaba gallinas y no me quedé satisfecha con las gallinas y quise buscar algo mucho más interesante para la salud, más nutricional. Me encontré con algo inmenso, los huevos de codorniz. Utilizamos un sistema orgánico para la crianza de las codornices. Aprovechamos absolutamente todo para hacer nuestra propia cadena en nuestra pequeña finca. Le coloco música para que ellas que son un poquito asustadizas se relajen un poco y tengo los machos libres que les cantan a ellas para estimular la producción de huevos. Los desechos de las codornices son tratados para crear abono para nuestras plantas y frutales. Los huevos de codorniz son muy importantes porque tienen un nivel de proteínas muy alto y muchas vitaminas. No contienen colesterol LDL, sino contienen HDL y ayudan a mantener el cuerpo del ser humano alcalino. Las codornices, por ser unos pájaros muy calientes, quedan protegidas, tanto ellas como los huevos, para no agarrar varias bacterias que les da a las gallinas, como por ejemplo la salmonera. El huevito queda cubierto por una capa de antibiótico que queda protegido y no hay necesidad de hacer nada sino ponerlo en su cajita y va directo a la venta. Y ayudan a muchas personas que tienen enfermedades como la artritis, enfermedades pulmonares. Los asiáticos la usan mucho medicinalmente, no tanto el huevito como también la carne de la codorniz. Hoy en día hay que abrir la mente pensando en alternativas saludables para nosotros mismos. Hay muchos químicos en el medio ambiente y hay muchos pesticidas. Es importante saber que si criamos nuestros animales y nuestras plantas orgánicamente podemos conseguir muchos beneficios para la salud. La gente quiere un cambio y el cambio más importante y más rápido es volver a lo natural. El gran cambio ya está aquí y surge de cosas pequeñas como esta. ¡Gracias! 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 Gracias.